¡Encerrados! Hey, que onda friend, queremos agradecer al Salón Bloom por prestarnos sus instalaciones para la grabación de la segunda temporada de Cerrado Santa Catarina. Para todo tipo de eventos, 15 años, bodas, posadas, síguenos en nuestra página de Facebook Bloom Eventos. Estamos ubicados en la calle Miguel Largo, Bambuosos, el 12, en Bolonia La Fanta. Grupo Sierra Madre Eventos, los mejores salones de todo Santa Catarina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.